Queremos, antes que nada, presentarnos. Somos compañeros que venimos, también como los compañeros que acaban de estar en esta mesa, venimos del Estado de Morelos. De ese Estado que en 1910 fue cuna de la Revolución Agraria, que como nosotros decimos, como adherentes o también como zapatistas, de nuestro general en jefe, Emiliano Zapata Salazar. Presento a mis compañeros, Guillermo Hernández Chapa, de la comunidad de Santa Catarina, Zacatepec, y al compañero Raúl, de la comunidad de Amatlán de Quetzalcóatl. Mi nombre es Francisco Ortiz. Estamos aquí en representación de compañeros ejidatarios. Estamos también en representación de compañeros del Frente en Defensa de Tepoztlán y de los Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán. Buenas tardes, compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, compañeros bases de apoyo, compañeros del Congreso Nacional Indígena y compañeros en la Cátedra Caminante, Tata Juan Chávez Alonso. Nuestro territorio es rico en biodiversidad, cultura y belleza natural y lo conocemos nosotros como Valle Sagrado. Tepoztlán es Parque Nacional del Tepoztlán y es corredor biológico a Jusco-Chichináutzi. Estos dos a través de decretos presidenciales. También Tepoztlán da origen y raíz a grandes culturas y estamos representados por el Tlatoani Tepoztlán y también por alguien más que fue muestra de sabiduría que es Seacaltopilzin, Quetzalcóatl. Precisamente de ahí toma la comunidad el nombre Amatlán de Quetzalcóatl y uno de sus hijos está aquí presente. Los originarios de Tepoztlán sentimos la fuerza de nuestras raíces pero también tenemos una mirada en el futuro que construimos con lucha y resistencia. En nuestro territorio, en las últimas décadas hemos dado grandes batallas en contra del gobierno y en contra de grandes proyectos millonarios y los hemos derrotado. Está o estuvo un proyecto de una cárcel de alta seguridad un teleférico, un periférico turístico un tren mecénico y en la última lucha que emprendimos fue contra el odiado Club de Golf durante el gobierno del general Carrillo Lea en Morelos. Todos estos proyectos fueron derrotados por este pueblo teposteco que lucha y ha luchado y seguirá luchando por defender a nuestra madre tierra de este tipo de proyectos. Pero hoy en Tepoztlán se vive algo de lo que ya muchos de ustedes compañeros en su propia voz han narrado todo este día y toda esta tarde. En Tepoztlán hoy se está abriendo una ampliación en la autopista ya existe esta autopista con la ciudad de Coautla. Nosotros hemos estado dando esta batalla ya más de un año y medio también a finales del 2011 en Tepoztlán. pero realmente la ampliación de esta autopista que va a ser a cuatro o cinco o seis carriles en algunos tramos de esta tierra ejidal y tierra comunal es porque quieren que los trailers que vienen del Golfo vayan más rápido al Pacífico. pero no nada más son trailers sino que también van a atraer lo que son el transporte de gente el transporte de mercancía el transporte también de drogas. ya los compañeros también hablaron del proyecto integral Morelos este proyecto que lo encabeza este señor de izquierda simulada de derecha Graco Ramírez Abreu él ha estado apostando porque Tepoztlán haya una división Tepoztlán está dividido ahorita entre los que sí quieren la ampliación de la autopista y los que no queremos la ampliación como dijeron también los compañeros las dádivas ya fueron dadas la última fue que el Consejo Ciudadano un Consejo Ciudadano ilegal que llevó a cabo una consulta pública para poder avalar este proyecto en la comunidad de Tepoztlán marchó hace 20 días hacia un plantón que nosotros teníamos afuera de la presidencia municipal donde un compañero también estaba en huelga de hambre ellos apostaban porque nos iban a deshacer pero nuestro movimiento lo hemos hecho a través de la vía legal a través de la vía pacífica y a través de la política ahorita el gobierno ha errado en todos los caminos que ha querido hacer para con nosotros fuimos desalojados del campamento caudillo del sur el día 23 de julio fueron 20 granaderos los que nos replegaron nosotros éramos 20 también pero ellos estaban detrás de ellos gente de la empresa Tradeco con palas eran como 80 trabajadores y atrás de ellos estaban personas vestidas de civiles aproximadamente 60 agentes todos con palos entonces nosotros no podíamos hacer frente en defensa de nuestro campamento que teníamos a las orillas de la autopista la pera cuautla tuvimos que replegarnos y dejar el campamento para que más después pudiéramos ir a hablar con el presidente municipal perredista también simulando lo que en algún momento pasó con los compañeros de Atenco se firmaron unos documentos donde él se comprometía a estar con el movimiento y a encabezar esta lucha legal y de resistencia en contra de la ampliación de la autopista pero más tardó en firmar en este documento que en lo que presentó órdenes de aprehensión en contra de nosotros ahorita en Tepoztlán también tenemos compañeros 40 compañeros que tenemos órdenes de aprehensión no sabemos en qué momento las van a ser efectivas y cabe mencionar aquí también que el día de mañana en Tepoztlán es un día crucial mañana en Tepoztlán el comité comunal va a llevar a cabo una asamblea una asamblea ordinaria donde está en juego tierras de uso común de la comunidad esta asamblea pretende que el comisariado ejidal perdón el comisariado comunal se le dé la autorización para la firma del convenio de ocupación previa hasta ahorita la comunidad jamás ha sido informada por sus tres niveles de gobierno uno que es el ayuntamiento y dos que son la autoridad comunal y ejidal hasta ahorita nadie de estas autoridades ha dado a conocer cuál es este proyecto que se pretende hacer con la ampliación de la autopista pero nosotros si lo sabemos ya los compañeros dijeron de las termoeléctricas ya los compañeros hablaron de los gasoductos ya hablaron del complejo industrial que el gobierno de Graco quiere implementar en Morelos eso es el proyecto que está atrás de esta ampliación de la autopista tres campos ejidales donde más de 600 ejidatarios siembran ya fueron cerrados sus accesos la gente de Capufe nos dijo que tenemos que presentar que tan viable es sembrar en esos campos y si ellos no lo ven viable esas entradas quedan cerradas y lo que nosotros vemos es que dentro de 10 o dentro de 15 años Tepoztlán va a desaparecer va a desaparecer esta tierra donde los compañeros comandantes han pisado ese suelo donde muchos de los que estamos aquí hemos pisado ese suelo es un suelo que en este momento duele porque si realmente estamos a un día de que Tepoztlán sea devastado el 6 de enero tumbaron dos agüehuetes de más de 300 años de vida a esta gente no les dolió meterles las motosierras y tumbar esos árboles hoy estos días han estado trabajando en el cerro Yohualtépetl porque también nuestros cerros tienen nombres y tienen vida ahí hay varios árboles de amates amates amarillos amates negros y amates verdes con más de 50 años de vida varios de estos árboles ya no están el día de hoy ¿por qué? porque la ambición del gobierno ya lo vimos quieren desaparecer los pueblos originarios que somos quieren desaparecer la cultura quieren desaparecer nuestras raíces pero nosotros los que estamos hoy aquí en esta parte del Congreso Nacional Indígena tenemos que llevarnos en nuestro corazón que aunque seamos dos mientras nuestra lucha tenga la fuerza y la razón y tengamos la dignidad no importa que seamos dos porque tenemos eso la dignidad de estar parados enfrentando a este monstruo que es el Estado Mexicano compañeros pedimos a todos los medios de comunicación que están aquí presentes que por favor como decimos corran la voz el día de mañana estamos llamando a las organizaciones civiles de derechos humanos a que el día de mañana estén en esa asamblea comunal a las 11 de la mañana en el auditorio Iguilcamina de Tepoztlán ayer también hace rato nos acaban de mandar el informe dos compañeros del Frente Juvenil en defensa de Tepoztlán fueron golpeados por gente que trabaja en el ayuntamiento de Tepoztlán así pues están las cosas así pues hoy Tepoztlán vive pero vive con un dolor en el corazón pero aún así esta batalla la tenemos que dar porque como decía nuestro general en jefe más vale morir luchando que vivir de rodillas compañeros Zapata vive Zapata vive y vive Tepoztlán no se vende bueno vamos a cerrar esta participación de los Frentes Unidos en defensa de Tepoztlán diciendo compañeros que hasta ahora las comunidades y los Frentes Unidos en defensa de Tepoztlán seguimos en pie de lucha a pesar de que todo el poder mediático el poder económico el poder político están contra nuestros pueblos hoy en las comunidades hacemos uso de todos los medios a nuestro alcance para defender la tierra defender nuestro territorio pero también estamos en un momento de análisis crítico y de autocrítica nuestra porque los errores que hemos cometido hasta ahora nos llevan a no poder avanzar de la misma manera que en otros tiempos cometimos el grave error nosotros y llamamos a todas las organizaciones y pueblos a no cometer los mismos errores quisimos enfrentar esta lucha a partir de los mismos esquemas de lucha que hicimos durante el club de golf eso el gobierno lo sabe eso los empresarios lo saben y empezaron a vulnerar la organización de nuestras comunidades a partir de eso que fue la fuerza del club de golf hoy estamos retomando el camino de recuperar la organización centímetro a centímetro de nuestras comunidades para poder enfrentar no solamente la ampliación de la autopista que es ese pedacito del programa integral Morelos que ya explicaban los compañeros sino lo que viene después porque esto es solamente el principio y también estamos buscando afinar las alianzas que tenemos con cada una de las organizaciones comunidades barrios de otras regiones porque esto no se ha acabado porque la única lucha que se pierde es la que se abandona tal vez hoy no somos lo que éramos no somos lo que quieren pero somos y eso basta muchas gracias aplausos gracias